Los bancos centrales alrededor del mundo han tenido graves errores de cálculo económico durante los últimos años y estos errores de cálculo económico hoy en día todavía se siguen cometiendo. El gran problema para todos nosotros es que estos errores probablemente conducirán a una grave recesión económica durante el año 2023 y será una recesión que todos pagaremos de nuestros bolsillos. El análisis que vamos a realizar a continuación es muy pero muy interesante así que comenzamos. Tal como lo hemos comentado en algunos videos publicados anteriormente, el escenario macroeconómico actual es uno de elevada inflación. La forma en la que los bancos centrales están intentando controlar la inflación es primero subiendo los tipos de interés y segundo reduciendo el balance de activos a través de la venta de estos activos en los mercados. El producto de esta venta de activos es recoger liquidez para secar a la economía. El objetivo principal de esto es inducir una recesión. Esta recesión es provocada por una reducción del consumo de los hogares, de la inversión de las empresas y del gasto del gobierno. Esta combinación de factores es la demanda agregada de la economía. Si cae la demanda agregada ocurrirá una recesión y con la recesión probablemente se podrá controlar a la inflación. El hecho es que como mencioné anteriormente y como se observa en este gráfico, los tipos de interés están subiendo muy rápido. Y están subiendo tan rápido que tal como se observa en esta otra imagen, es un movimiento alcista vertical y rápido en los tipos de interés. Es el movimiento más rápido hacia arriba en las tasas de interés de los últimos 40 años. Sobre todo cuando se le compara con otros momentos de subidas de tasas como el aumento de tasas ocurrido entre el año 88 y 89, el año 94 al 95, el año 2004 al año 2006 y el año 2015 al año 2018. Observen que cada uno de estos momentos de subidas en los tipos de interés anticipó una recesión. Precisamente porque en situaciones como la actual, sobre todo, que es un entorno inflacionario, la recesión es de diseño, es decir, es producto, es inducida por políticas monetarias restrictivas. Recordemos siempre que una recesión, y para esto me voy a apoyar en la siguiente imagen, una recesión la podemos visualizar fácilmente cuando la economía se encuentra justo en la parte más profunda del ciclo económico, es contracción económica, y técnicamente estamos en recesión después de dos semestres de contracción económica. Recordemos que se induce la recesión para controlar a la inflación. ¿En qué momento, en qué nivel de inflación se encuentra ahora mismo la economía de los Estados Unidos? La inflación americana está en el nivel del 7,7%, que es la mayor inflación de los últimos 40 años, aunque ahora mismo está reduciendo la velocidad. Tal como se observa en esta misma tabla, los países con menor inflación ahora mismo del mundo son China, Taiwán y Suiza, y los países con peor desempeño inflacionario son Venezuela, Argentina y Turquía. Visto o comparado con otros países, los Estados Unidos no parecen estar tan mal, pero el hecho es que es la mayor inflación de los últimos 40 años, y el objetivo principal de la política monetaria es que esta inflación se reduzca hasta niveles estructurales del 2%. ¿Cuál es la correlación que existe entonces entre los tipos de interés y la inflación? Prestar atención a este gráfico, donde se observa la inflación de color naranja y los tipos de interés de color azul oscuro. Observen que cuando sube la inflación suben los tipos de interés. Los tipos de interés suben como respuesta a una subida de la inflación. ¿Cuál fue el error que ha cometido durante los últimos dos años, especialmente la Reserva Federal? Observen que la inflación en los Estados Unidos se dispara a finales del año 2020, y a pesar de que era evidente que los precios se habían disparado, los tipos de interés permanecen cercanos a cero y solo comienzan a subir a principios del año 2022. ¿Por qué tardó tanto la Reserva Federal en reaccionar frente a un evento inflacionario como este? Porque desde su punto de vista, la inflación sería algo transitorio. Por lo tanto, no actuaron para contenerla con anticipación. Y como no actuaron con anticipación, la inflación ha terminado por convertirse en algo estructural. ¿Por qué la inflación se convierte en un fenómeno estructural, en algo que se enquista en la economía? Porque ocurre un fenómeno que se denomina la espiral inflacionaria. Se elevan los precios generales de la economía, ya sea por un shock monetario o por un shock de oferta. A continuación, se renegocian los contratos y los salarios para compensar el poder adquisitivo de los salarios frente al aumento de los precios. Y una mayor demanda agregada empuja nuevamente hacia arriba los precios de la economía. Como los precios suben más, ahora los salarios suben más. Ahora más demanda agregada, más inflación, más salarios. Y eso es una espiral inflacionaria. Lo que está intentando hacer ahora mismo la Reserva Federal es subir rápidamente los tipos de interés. Que es lo mismo que echar el freno de mano en la economía para provocar en la economía un aterrizaje forzoso. Para que la economía frene en seco. Es decir, para provocar una recesión y así controlar la inflación. Y es en este punto donde llegamos a un análisis muy interesante del presidente de la Reserva Federal de San Luis llamado James Bullard. Que es conocido en medios académicos y en el sistema monetario internacional como uno de los halcones de la Reserva Federal. El término halcon se utiliza con aquellos directores de la FED que tienen preferencia por controlar la inflación en lugar de evitar la recesión. Ya que desde su punto de vista, los riesgos negativos, las consecuencias negativas de una elevada inflación. Son muy superiores en términos de magnitud que los riesgos negativos producto de una recesión. Por lo cual, dentro de sus preferencias está controlar la inflación incluso a costa de provocar una recesión. Como economista, yo estoy de acuerdo con este punto de vista. El hecho es que James Bullard ha generado este informe llamado Getting Into The Sun. Que es algo así como llegando a la zona. Del cual les dejaré un enlace justo debajo del video. Leérselo porque está muy interesante. Desde mi punto de vista, deja dos conclusiones que son las más importantes. La primera de ellas es que, desde el punto de vista de James Bullard, el actual nivel de tipo de interés es insuficiente para controlar a la inflación. Y para explicarlo, entrémonos en este análisis. Los Federal Funds Rights, que son los tipos de interés de referencia, son estos. Es esta línea de color azul oscuro. Se encuentra cercana al 4%. Para calcular cuál es el nivel de tipo de interés adecuado para el entorno macroeconómico inflacionario actual, James Bullard ha utilizado algo que se denomina el indicador o la regla de Taylor o la curva de Taylor. Para ponerlos en situación, este indicador fue introducido en el año de 1992 por su autor John Taylor. Y lo que nos intenta mostrar es cuáles son los niveles adecuados de tipos de interés en relación al entorno macroeconómico actual. Si la inflación se sitúa en determinados niveles, entonces los tipos deben subir hasta un determinado nivel. Igual al contrario. Lo que dice el informe de Bullard es que los tipos de interés deberían subir como mínimo hasta el 5%, que es aquí donde yo estoy señalando, que es el rango mínimo de tasas. Y que si el escenario inflacionario se sitúa en extremos, los tipos de interés deberían subir incluso por arriba del 7%. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora mismo las tasas de interés de referencia se sitúan al 4% y como mínimo deberían subir al 5%, entonces lo que debemos entender es que como mínimo todavía queda una subida de 100 puntos básicos en los tipos de interés, con todos los efectos negativos que esto puede tener en la economía. Pero echemos un vistazo al comportamiento histórico de la regla de Taylor frente a las tasas de interés de referencia. Estas últimas están de color vino tinto y la regla de Taylor es de color azul claro. Observen que en términos generales los Federal Funds Rates no se sitúan en los niveles que indica la regla de Taylor. Esto lo que quiere decir es que a pesar del informe de Bullard, no necesariamente los tipos de interés subirán hasta donde lo indica la regla de Taylor y esto es muy importante. ¿Cuál es la segunda situación más interesante que se desprende de este informe? Y es que según los datos que analizan, desde su punto de vista, los mercados y la economía todavía no se encuentran en una situación de extremo estrés financiero. ¿Qué es un estrés financiero? Por favor, prestar atención al gráfico. Está muy parecido a lo que ocurrió a principios del año 2020 con la crisis ocasionada por el COVID. En términos generales, cuando subes los tipos de interés o cuando retiras liquidez de la economía, queriendo inducir una recesión, lo que intenta hacer el Banco Central es tocar ramitas de la economía y las toca y las toca y las manosea hasta que alguna ramita se quiebre. Esta ramita puede estar representada por quiebras corporativas, por aumento del desempleo, por quiebras generalizadas en los mercados financieros o en el mercado inmobiliario, etc. Tocan y tocan ramitas hasta que alguna se rompa o se quiebre. ¿Qué es lo que él está diciendo aquí? Que a pesar de subir rápidamente los tipos, ninguna rama se ha roto y lo que deja caer es que deben subir todavía más los tipos hasta que algo se rompa. Algo se tiene que romper para provocar definitivamente una recesión. Están decididos a corregir el error a través de una profunda recesión económica. Sin embargo, existen algunos datos que nos indican que existen ramitas que se pueden romper fácilmente. Por ejemplo, aquí tenemos un comparativo entre el nivel de ahorros frente a los tipos de interés que están de color vino tinto. Observen que a medida que los particulares y las familias se quedan sin ahorros, empiezan a usar tarjetas de crédito que se ubican en niveles de máximos históricos. Con tipos de interés al alza, el tema de las tarjetas de crédito es una ramita que probablemente se puede romper fácil. De hecho, algunos agregados monetarios ya nos indican mucho deterioro para la macroeconomía. Aquí tenemos el M2 frente a la inflación que está de color azul y el M2 de color amarillo. El M2 es efectivo y equivalentes de efectivo. Observen que la liquidez y los equivalentes de liquidez están en mínimos. Hay mucho deterioro en agregados macroeconómicos. Y si creemos que se mantendrá la correlación entre la inflación y los agregados macroeconómicos, entonces es fácil llegar a la conclusión de que la inflación va a caer y que incluso tendremos una deflación. Observen que hasta el momento lo que hemos dicho es que partiendo de los resultados del análisis de James Bullard, basándose en la regla de Taylor, los tipos de interés solamente deberían subir hasta el 5% y a partir de allí probablemente empezarán a ser recortados. Y es precisamente lo que ahora mismo los mercados están descontando. Que ya hemos visto el pico de la inflación y que probablemente el 5% será el pico de los tipos de interés. Pero en este sentido tenemos, por ejemplo, a miembros de la Reserva Federal como Voltic, que dice abiertamente que los tipos de interés no deberían subir más allá del 5%. Pero también dice, y recordemos que Voltic no es un halcón de la Reserva Federal, pero él dice, los tipos de interés no deberían comenzar a ser reducidos o recortados hasta que la inflación no caiga hasta niveles del 3%, con el objetivo de no repetir los mismos errores cometidos por la Reserva Federal en la década de los 70s. Los mercados, tal como lo estamos observando en este gráfico, tienen expectativas muy bien cimentadas en que los tipos de interés solamente subirán hasta el 5%. Y esto probablemente ocurrirá a principios del año 2023. Y a partir de allí comenzarán a ser recortados, anticipando que caerán hasta niveles del 3,66% a principios del año 2025. Como se desprende de la siguiente imagen, no siempre los tipos de interés de referencia se mueven en la misma dirección o paralelamente a lo que indican los tipos de interés calculados por regla de Taylor. La regla de Taylor, la Reserva Federal solamente la utiliza como referencia en términos de dónde se debería ubicar la política monetaria, dependiendo del entorno macroeconómico que se esté visualizando. Pero no se mueven de manera paralela. Bancos de inversión como Goldman Sachs ahora mismo dicen que la inflación, que se ubica en el 7,7%, deberá caer hasta niveles del 3%. Y que el 3% lo visualizaremos tan pronto como julio del año 2023. Julio del año 2023. Y esto acrecienta las expectativas acerca de recortes de tasas tan pronto como en el año 2023. Pero es que la inflación en otros países, como lo estamos viendo ahora mismo, en Estados Unidos, Reino Unido, México, Alemania, Portugal, Polonia, República Checa, Dinamarca, España, Suecia o Suiza, la inflación está reduciendo la velocidad de la subida y eso es importante para desacelerar la subida de las tasas de interés. Recordemos que Bullard dice que los tipos de interés no deben recortarse hasta que la inflación caiga al 3%. Goldman Sachs dice que eso ocurrirá en julio del año 2023. ¿Qué fue lo que ocurrió en la década de los 70? Observen que los Federal Funds Rates están de color vino tinto y comenzaron a ser recortados antes de que cayera la inflación. Y esto propició que la inflación volviese a repuntar y por lo tanto obligó a subir nuevamente los tipos de interés. Esta vez hasta el 20% provocando una durísima recesión a principios de la década de los 80. Estoy completamente seguro que eso es algo que la Fed quiere evitar. Observen que según esta encuesta entre profesionales del pronóstico macroeconómico, en este momento tenemos las probabilidades más altas de recesión en los últimos 50 años. Pero es que además tenemos indicadores adelantados de la economía, como lo es el índice manufacturero PMI, que nos anticipa recesión. Cuando este índice se mueve por debajo de 50 puntos es recesión. Y de hecho algunos centros de cálculo macroeconómico como el Alpín ya indican que incluso tendremos deflación. Observen que durante el año 2022 se anticipó inflación, ocurrió, y ahora lo que se anticipa es deflación. La única forma en la que puede ocurrir un fenómeno deflacionario es a través de un evento de recesión profunda, un aterrizaje fuerte de la economía. Creo que hasta este punto para todos es claro que habrá recesión en los Estados Unidos durante el año 2023 y que incluso esta recesión será grave. Será un frenazo, será un aterrizaje forzoso de la economía. Y sobre todo después de explicar lo que significa una curva de tasas de interés invertida. Pero en este momento vale la pena preguntarse, ¿qué ocurre con Europa? ¿Las cosas en Europa pintan mejor o peor que en los Estados Unidos? Y como veremos a continuación, en Europa las cosas pintan muy mal. El gráfico que estamos viendo ahora mismo representa los activos en el balance del Banco Central Europeo. El BCE ha hecho en términos de expansión monetaria lo mismo que la Reserva Federal no solo después de la crisis del COVID en el año 2020 sino desde el año 2008 primero con la crisis subprime y después con la crisis de deuda pública del año 2012. Emitir dinero para comprar deuda y esta es una clave importante del análisis que veremos hacia el final. Este gráfico lo que muestra es que el Banco Central Europeo está lleno de activos y la contrapartida monetaria de esto es que la economía está llena de pasivos es decir, de dinero circulante. Pero a pesar de que el Banco Central Europeo hizo lo mismo que la Reserva Federal en términos de expansión monetaria no está haciendo lo mismo en términos actuales de contracción monetaria. Como se observa en esta imagen, la Reserva Federal está contrayendo su balance es decir, está aplicando una política monetaria restrictiva, efectiva sobre su balance mientras el Banco Central Europeo está manteniendo intacto el valor de su balance. Están jugando con fuego porque no están realmente restringiendo las condiciones monetarias para la economía. Ellos están jugando con fuego. ¿Por qué? Porque la inflación en la zona euro está disparada. Que tenemos la inflación para Alemania la inflación al productor de color azul y la inflación al consumidor de color rojo. La inflación al productor tiene razones de oferta como la guerra en Ucrania que derivó en que las materias primas energéticas se dispararan y por lo tanto los productores han visto como sus insumos también se disparan pero no olvidemos que si los precios al productor se disparan los productores transfieren estos mayores costos a los consumidores. La inflación en Alemania está disparada pero es que Alemania está enfrentando un escenario de esta inflación como lo estamos viendo en este gráfico. La economía irá hacia abajo como se observa con esta zona verde mientras la inflación se mueve hacia arriba como se observa en esta línea amarilla. El Banco Central no está ayudando. El gobierno alemán pronostica que tendrán recesión de aquí al año 2023. Observen como la inflación se está moviendo en la zona euro. Se mueve por arriba del 10%, dos dígitos, la mayor inflación de los últimos 40 años. Por ejemplo, la inflación en Italia está cercana al 13%, mientras que Inglaterra admiten que entrarán en recesión tan pronto como en el año 2023. Pero aquí llegamos a un punto muy importante y es la deuda. Cómo la deuda probablemente restringirá, no solamente en Europa sino también en los Estados Unidos, que los tipos de interés suban todo lo que tendrían que subir para controlar la inflación. Y eso es lo que a continuación vamos a analizar. Creo que hemos llegado a la parte más importante de este video porque es aquí en este punto donde vamos a analizar la variable más relevante. Porque desde mi punto de vista es esta variable la que podrá impedir que la política monetaria sea tan restrictiva como podría serlo o como incluso debería serlo. Y estoy haciendo referencia a la deuda pública de los Estados Unidos. Observar esta imagen por favor. Tenemos de color azul la deuda pública en relación al PIB. Observen que esa deuda en los Estados Unidos se encuentra en máximos históricos. Comenzó a subir de manera muy importante a partir de la década de los 80's pero se dispara de manera brutal a partir del año 2000. Pero Welby se dispara de manera significativa a partir de la crisis subprime del año 2010. Y Welby se dispara a partir de la crisis originada por el COVID en el año 2020. Allí tenemos a la deuda. Pero observen que en la parte inferior del gráfico tenemos el movimiento o la evolución de los tipos de interés de color rojo o de color vino tinto. ¿Cuál es el problema con esta gráfica? Que nos está mostrando de manera muy clara que los tipos de interés cuando suben demasiado podrían afectar de manera significativa y negativa el desempeño de la deuda pública en los mercados. Y me explico. ¿Qué es la deuda pública? Los bonos que los gobiernos emiten en bolsa con el fin de financiar un mayor gasto público. Cuando los tipos de interés de referencia suben, también suben los rendimientos al cual deben ser emitidos estos bonos. Cuando las tasas de interés suben en la economía, en este caso para controlar la inflación, tiene un efecto en los mercados de renta fija de dos vías. La primera es que una subida en los tipos de interés ocasiona pérdidas en los tenedores de estos bonos que son los impresionistas, instituciones financieras, grandes fortunas o particulares. ¿Por qué? Porque el precio de los bonos se mueve de manera inversa al movimiento en los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, cae el precio de los bonos y esto origina pérdidas. Pero esto también tiene otra consecuencia y es que a medida que suben las tasas de interés, los intereses que deben pagar estos bonos al momento de ser emitidos en bolsa también tienen que subir si es que quieren que los inversionistas los compren. Esto de manera práctica ¿en qué se traduce? En que los gobiernos tienen que pagar mayores intereses al emitir deuda y esto agrava los problemas de déficit fiscal. Y por lo tanto, si los tipos de interés suben demasiado para controlar la inflación, la deuda pública podría incluso ser insolvente o insostenible. Y es por ese motivo que creo que la política monetaria no será tan restrictiva como podría o debería serlo por la actual deuda pública, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo desarrollado y ni hablar de los mercados emergentes. Si los tipos de interés verdaderamente se dispararan, por ejemplo, hasta niveles del 20% como a principios de los 80's, casi todos los países irían a default. Su deuda pública sería impagable y tendríamos un problema sistémico que induciría una recesión o incluso una depresión. Por este motivo que creo firmemente que los tipos de interés no subirán más allá del 5%, tal como igual lo ha dicho el informe de James Bullard basándose en la regla de Taylor, igual que son las expectativas de los mercados que ya hemos comentado, igual porque la inflación está cediendo, incluso nos mostrará niveles del 3% a mediados del año 2023. Esas son mis conclusiones y es por ese motivo por el que creo que ahora mismo estamos ante una gran oportunidad en bolsa, porque si ya vimos el pico de la inflación y está cediendo y ya estamos descontando el pico en las tasas de interés y comenzarán a ceder, entonces eso lo comenzarán a descontar los mercados hacia arriba y deberíamos en este momento estar buscando esas oportunidades en términos de calidad y precio para ver dónde tenemos mayor margen de seguridad. Estas son mis conclusiones. Tipos de interés máximo al 5% y a partir de allí comenzarán a retroceder. A través de estas subidas están intentando controlar la inflación, induciendo una recesión. Otra conclusión es que Europa no está haciendo los deberes y está jugando con fuego. No está controlando la inflación realmente porque no está contrayendo su cartera o su balance de activos y la contrapartida de esto es que el dinero sigue vivito y coleando en la economía generando inflación. Otra cuestión bien interesante de este video es el tema de la deuda pública, importante para los Estados Unidos e importante para países europeos que son insolventes y que ahora mismo tienen ratios de deuda sobre PIB demasiado altos. También estamos viendo indicadores adelantados de la economía que nos indican una recesión. Estamos observando noticias de despidos masivos en el sector tecnológico. Estamos hablando de una recesión, de una caída en el sector inmobiliario. Hace poco publicamos un video aquí en el canal hablando de Blackstone y cómo esto podría ser un catalizador para una caída importante en el sector de la finca raíz. Y también estamos viendo lo que está pasando en el mundo cripto, una pérdida de confianza originada en lo que ocurrió con FTX y en otros exchanges que probablemente llevarán los precios de las criptos hasta niveles no vistos hace muchos años. Y estamos viendo una caída importante en los precios de la renta fija. Atención porque la renta fija en este momento es una gran oportunidad, pero al igual que con las acciones debemos enfocarnos en la calidad. Esto podrá tener muchos catalizadores, buenos o malos. Podríamos observar incluso cisnes blancos, que son cosas positivas como que acabe o se termine rápidamente la guerra en Ucrania, que hay un sentimiento global muy fuerte acerca de que se está controlando la inflación y por lo tanto podríamos ver rápidamente recortes en los tipos de interés y que también el tema chino termine por resolverse, sobre todo en lo que tiene que ver con los confinamientos y esta política de COVID-0 que a los que más se está perjudicando es a los chinos. ¿Qué tal les ha parecido este video? Dejarlo en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá recesión? ¿Están observando oportunidades? ¿Ven una oportunidad de inversión? ¿Cuáles son las oportunidades que están viendo? ¿Qué están observando en el sector inmobiliario? ¿Están haciendo algo con la renta fija? ¿Con la renta variable? Estaré leyendo los comentarios. Este video ha sido muy difícil de producir. Déjanos un me gusta. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudas muchísimo a crecer esta comunidad. Comparte este video también en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Así nos animas. Ver crecer el canal nos anima a producir más y mejor contenido. Te esperamos. Me despido. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.